Silencio Emergente Doctrina inconsciente, baliza en mar sin corriente Punto incandescente Vivencias plausibles, verdad invisible Que miente no es libre, deja que el pájaro emigre Imperceptible, irreductible, indivisible Indivisable, imperturbable Que quiebre el que hable, los silencios afables Palabras misable, que corta el silencio inmutable Sentido no hay, tan solo sentir Tal vez al morir se empieza a vivir Si oído prestáis, sabréis advertir Que el devenir es ciclo sin fin Y que acostumbras a estar tú solo en el link Escrito en papel, en lengua de Babel Sin trazo el pincel, dibujo a una abeja Pensando en la miel, cabalgo en las líneas Encima un corcel, lo llevo escrito en la piel Y a las letras soy fiel Lluvia intermitente, huellas mojadas de la gente Cuevas cerradas de la mente Resto indiferente, nuevas tancadas Ascendentes, tropices frecuentes Son inherentes cuando no comprendes lo que sientes Las hortens y usentes Veo sus ojos pero sé que tienen dientes Toca ser paciente, toca tirar falante Como ser pensante, como siempre Y ser lo suficientemente fuerte Ese es el propósito Desafíos lógicos, huérfanos de expósito Mundos de lo incógnito, terrenos exotéricos Antipirético, no ardemillo escéptico Por ser frío cataléptico Cataléxico, dispéptico No quiero éxitos, ni tu rap Meramente estético Lo mío es magnético Trípticos e idénticos En pleno estrépito Estúpido, no ético Las rimas son mi séquito Estoy en la cima del mundo Con mis antiguas John Smith Bebiéndome todo el vino del Petrabrí Que estoy por encima de tu hotel, tu casino y tu club de street Sí, tengo rota la nariz Veo caras entre el barniz Preso del espíritu El corazón es el aleteo de un colibrí Todo está bien unido y tejido entre sí A, B, C, D Dificultades para sobrevivir Solo mis dos pies son conocedores de mi porvenir De mi despedir Mi volumen continuo fui Se hace tiempo que partí el timón En un viaje hacia ninguna parte y sin fin Ni si nada en el tapiz Me di cuenta entonces de que mi hogar era el lápiz El beat, el mic Y no un aplauso fácil Un móvil táctil Solo oculto al matiz Larga vida al vinil Yagur, el resto, el marquís Apartar enlubabas al micrófono Y dáselo a estos chicos Si yo los pillo, los derrito Niño, me llaman el quintro Chico como el psicordilo De tal si tiene un pilo Y del charco de barro Fue el que salió con más estilo Porque la vida es un freestyle Y la humildad necesaria Pa' no ver más ojos puestos en ti De los que hay, no, no sean mungolo Paranoico el que se persigue solo Y se cree que toda la frase Va en bail en cada bolo Porque con las reglas de mi juego Se gana o se aprende Jamás se pierde, nena Aunque te hayan saltado los dientes Ten paciencia, Fendi Levántate, va a ser fuerte ¿Quién dijo que el dolor de una herida No afectaba al valiente? Descepticons Enfrente en plena transformación Miren armados hasta los dientes Y encabezando la revolución Yo, su por hip hop Underground, cultura de por vida Pibes y pibas Soldados, puños arriba Sin ganas de llegar a la verdad Se despían del camino Y se empiezan a marchitar No hay más que hablar La lección Motivada por el rencor del conocimiento Y olvidamos el peso de los sentimientos Atento al resto No por juzgar De cada una prendo Y olvido con demasiada facilidad Fiel a mi pasado A mis años A mi corazón Y a mis enfados Hablamos y actuamos Expando mi alma Siempre en buena compañía De la R y letra a letra Marcan mi armonía Sigo en buena sintonía Si siento empatía Y la pena que no siento yo La siento como mía Sigue esta energía Que vuela o va en caída Pero vaya donde vaya Siempre encuentro una salida Vivo mi vida Como si me quedaran siete Como si hubiese vivido veinte Y no lo supiese Tú en suspense Pensando en tu presente Tu futuro no lo visualizas Porque nunca es suficiente Tus metas Como en la marazón Veinte mil personas Corriendo sin ninguna motivación Sigues llamando Campeón al de la esquina Pobre al del cajero Y aunque al noctambulo Que anda buscando consuelo Sigue sin entender Que hay detrás de cada situación De pierde la ambición Dinero y corrupción Esos cabrones De la burguesía y del gobierno Con sus cigarros de la prensa Ha utilizado el peor de los altamente Porque eran tan enormes las acusaciones Tales como Los ladrones Los ladrones saben perfectamente Que los ladrones no se levantan A las seis de la mañana Los verdaderos ladrones Aquellos que se nutren del robo De nuestro trabajo Son esos hijos de puta de burgueses El tiempo no es lo que yo siento hoy Que el tiempo no es lo que yo siento hoy